Damos la bienvenida a nuestra primera invitada del día, se trata de Nielcida Marmolejos, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, exdirectora de la DIDA, bienvenida, un placer de tenerle con nosotros. Gracias, el placer es mío poder compartir esta mañana tan bella, porque está medio fresca aparentemente por la lluvia, aparentemente. Bueno, hay muchos temas. Hay muchos temas. Bastante. A mí me gustaría, hoy se cumple 62 años el ajusticiamiento de Trujillo y la dictadura, y bueno, aparte de revisar los datos históricos, me gustaría echar uno ya de la democracia. Parecería que tenemos grandes desafíos en distintas áreas. Yo creo que es un buen día para reflexionar sobre lo que ha sido el devenir de este periodo después del ajusticiamiento de Trujillo, porque yo soy la que me siento muy satisfecha de sentarme aquí y mirar la ciudad y mirar todo el desarrollo que ha habido en la República Dominicana y los momentos de crisis política, pero los momentos de libertad que han sido mucho mayores que los que habían anteriormente. O sea, creo que hemos avanzado en la democracia. La democracia no es perfecta. Cuando sea perfecta, deja de ser democracia, porque entonces es una dictadura al estilo del que quiera. Y definitivamente los dominicanos y dominicanas debemos de felicitarnos, porque han habido muchas luchas, muchos héroes, muchas heroínas que han dedicado su vida a preservar aquella gesta del 30 de mayo del 61 para que no volvamos nuevamente a caer en ella. Yo creo que es positivo lo que ha venido de allá para acá. Y la democracia se fortalece. A pesar de todo, la democracia se fortalece. Porque yo la escuchaba a ustedes conversando y les decía que me gustaba oír la línea en la página que estaban leyendo. Pero me gustaba un comentario que se hizo con relación a preservar el sistema democrático y los sistemas de partidos. Yo creo que ninguna fuerza política que cree en el sistema democrático debe de pensar en crecer sobre la ceniza de otros. Esa no es la cosa. Sin embargo, Nelsia, el sistema de partidos políticos cada vez sufre el deterioro. Primero porque la clase política, todos los partidos son así, no hacen el cambio, no renuevan. Hay figuras que tienen 40 años ocupando puestos de dirección en los partidos políticos. Jóvenes que han intentado incursionar en la política se desvían y se van al sector privado porque no le dan el paso. Entonces de ahí es que en las elecciones son cada vez menos la gente que piensa en votar porque no se le presentan cosas nuevas. Yo no tengo ese criterio. Yo creo que aquí la tendencia es a que cada día la gente quiere más votar de acuerdo a todas las encuestas y los sondeos que se hacen. Y yo no creo tampoco que es un problema de dar una oportunidad. Yo creo que hay que ganarse una oportunidad en la vida política. Los líderes no se decretan. Los líderes no son los que quieren ser líderes, sino los que la coyuntura, las circunstancias y el discurso ponen como líderes. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de edad, ¿quiénes son los que están dirigiendo el mundo ahora a nivel de Estados Unidos, de China y todo? Son jóvenes. Biden dice que se va a reelegir. ¿Y cuántos años tiene Biden? 80 y pico de años. Entonces todavía tiene expectativa. Y la sociedad norteamericana le da su adquiescencia porque vota por él y ha votado por él. Pero usted busca todos esos candidatos que hay, a senadores y a representantes en Estados Unidos, y la mayoría son personas de muchos años. Pero en las prioridades del país, ¿le preocupa a usted y al partido al que usted pertenece, temas como la educación? Hoy hay un informe de la educación casi trágico, a pesar de la abundancia que tenemos, la corrupción, el problema de la inseguridad, el problema de la violencia, el problema de... Lo que pasa es que nosotros estamos viviendo en un sistema virtual que nos coloca, como Alicia es el país de la maravilla, y esas cosas que están pasando y que subyacen, que para mí particularmente en la Fuerza del Pueblo nosotros no nos estamos preocupando, nosotros estamos ocupando de tratar de que esas situaciones se corrijan. Y eso justamente, nuestra visión, el discurso del líder es lo que ha impactado en estos últimos tres años para colocar a la Fuerza del Pueblo en uno de los puestos privilegiados de la política dominicana que tiene como base de sustentación 12 años de gestión de un gobierno de Leonel Fernández y un candidato que no solamente está pensando en lo doméstico, sino que está pensando el país de cara a lo que es la globalidad. La respuesta para encarar las crisis, no hay país que no tenga crisis y el mundo vive una crisis, pero si esa crisis nosotros nos cerramos en nuestra casita a verla sin ver hacia afuera, realmente vamos a ser como el tonto, vamos a estar acabando un hoyo para salir de él. Yo creo que eso es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces nosotros nos estamos ocupando de que esos problemas de carestía de la vida, señores, es un grito. La población no tiene acceso al alimento cotidiano de una familia normal diariamente. Nosotros tenemos precios que están incontrolables, que no tienen ningún tipo de justificación en algunos casos y eso pasa como si nada. Usted va a ir a comprar un libre de azúcar en un precio y mañana está otro precio y después otro precio sin ningún tipo de justificación, o sea, no hay controles. Y el gobierno, por ejemplo, y hay precios en este país que se han disparado. Usted se queda asombrado, usted dice, pero bueno, nosotros pasamos la pandemia. En la pandemia hubo escasez en la República Dominicana de alimento, de producto. No, no hubo escasez. Pasó la pandemia y entonces vino lo incontrolable, pero dejamos de producir. Bueno, el campo empezó a deteriorarse porque empezaron la sustitución de, o sea, la importación de productos. Se empezó a deteriorar la producción. Cada vez que usted traía apoyo, los granjeros de aquí se iban a la quiebra. Cada vez que usted importa cebolla, cada vez que usted importa productos del agro dominicano, ajo, eso le crea al productor una crisis y eso se refleja realmente aquí. Pero se han reflejado esas importaciones que se autorizaron en los precios de esos productos. No, se han controlado esos precios para ver si la importación favorecía o no. No, entonces se ha pasado a una carrera loca de importaciones que ha descompuesto la producción nacional, pero ha dejado encarecidos los productos de alimentos. Y eso es lo que preocupa a la población y que debe ocupar a nosotros y a todos los partidos que quieren superar esa situación. Por eso... Doña Nelsida, y temprano hablábamos del sistema de partidos. Y las mediciones se están apuntando que a pesar de que Leónel Fernández crece como candidato, la fuerza del pueblo como partido tiene un crecimiento mucho más tímido. ¿En qué medida la fuerza del pueblo como partido está logrando hacer el trabajo que necesita hacer de construir una base partidaria? Bueno, que a pesar de todo lo que usted mencionaba, todos esos fueron éxitos en su momento del PLD. Esta es una estructura partidaria nueva. ¿Estará lista frente a un proceso electoral en el 2024? Un ejemplo muy sencillo. ¿Qué partido en la República Dominicana en tres años ha logrado acumular las puntuaciones que los adversarios le dan al partido? A nivel de simpatía. Al partido. ¿Qué partido en la República Dominicana ha tenido la capacidad de en menos de tres meses movilizar tres segmentos de la población que ha dejado con la boca abierta a todo el mundo? Por ejemplo, el 31 de enero salieron los jóvenes a manifestarse. En marzo las mujeres salieron a manifestarse. Y el Aldabón fue el primero de mayo que como esa marcha nadie puede negar absolutamente nadie que ningún partido en estos momentos y en estas condiciones era capaz de hacer una movilización tan contundente como la que se hizo. ¿Usted cree que un partido que no tiene estructura puede darse ese lujo de crecer al nivel que está creciendo que marcan partidos? Porque Leónel Fernández no es que va a estructurar a la gente para que vengan a una marcha. Si no hay una estructura política sólida de gente convencida que no tienen la plata que tiene el gobierno para poder hacer promoción que no tienen que estar dando dinero a la gente que es por convicción. Señores, el primero de mayo fue una catarsia en la República Dominicana. Nosotros tuvimos y yo se lo digo porque estuve organizando la marcha porque fue el Día de los Trabajadores conjuntamente con las demás secretarías del partido. Yo tuve el privilegio de poder ver el entusiasmo de la gente por venir a la marcha y el desencanto que tenían porque no tenían cómo llegar. Y tuve que aguantar mucha protesta de gente que decía pero nosotros queríamos llevar tanto y no podemos. Bueno, no pueden. Entonces, un partido que tenga esa estructura que haya traído gente de todo el país usted le va a cuestionar que no tiene estructura. Esa es justamente la percepción que se quiere tratar de decir mediáticamente que nosotros no tenemos estructura. Yo reto a cualquiera de los partidos que están ahora incluyendo el gobierno porque usted sabe que el gobierno hizo una actividad de mujeres y usted sabe lo que salió en todas las redes. Si no van a la actividad están canceladas. Nosotros no tuvimos que cancelar a nadie para que viniera aquí a las marchas que nosotros hemos hecho en las movilizaciones. Han venido por su propio medio por su propio pie y el gobierno ha tenido que presionar y cancelar personas para que le vengan a las actividades. Entonces, yo los reto sencillamente. La fuerza del pueblo tiene la capacidad de llevar candidaturas en todo el país. En todo el país. Lo vamos a presentar próximamente. Nosotros, señores, pero no le preocupa la medición del partido porque la pregunta no fue solamente en torno a la existencia de estructuras sino que la medición de la intención del voto del partido es bastante menor que la del candidato presidencial lo cual no carece de importancia porque antes de las elecciones presidenciales el partido tiene que pasar por unas elecciones municipales donde evidentemente los liderazgos individuales de los candidatos van a ser importantes pero donde se necesita que el partido como estructura esté fortalecido desde el punto de vista de la intención del voto. Eso digo que nosotros por eso estamos muy satisfechos. Si usted mide lo que nosotros tenemos ahora y lo que nosotros vamos a tener en febrero usted verá que estamos creciendo y usted verá que otro día va a estar disminuyendo su capacidad de dirección política de esos estamentos del Estado. Nosotros solo aquí ganamos. El único partido que está creciendo en la República Dominicana es la fuerza del pueblo. Ninguno más. El gobierno con el poder está descendiendo entonces. Y en éxito hasta ayer diría o antes de ayer había un espíritu en que parece que había informaciones cruzadas entre el PLD y gente de la fuerza del pueblo es decir conversando sobre una posibilidad de alianza. Por los escarceos del PLD la renuncia de Francisco Javier la intervención de Danilo Medina la revelación de que un 35% decía que votaría por Lionel parecería que el PLD ha reafirmado por lo menos estratégicamente su visión o su promoción de no alianza. Pero nosotros ¿a qué nivel se llegó en esas conversaciones? Para nosotros yo estuve ayer en la reunión de la dirección política y lo que nosotros sabemos es que el PLD no ha pedido alianza con nadie. El PLD ha sido propulsor de un frente opositor. ¿El PLD o la fuerza del pueblo? Digo la fuerza del pueblo ha planteado un frente opositor un frente opositor no quiere decir una alianza con tal o cual partido sino todos aquellos que entiendan que la situación actual debe ser superada y que este gobierno debe ser cambiado nosotros lo convocamos a que nos juntemos y lo enfrentemos. Ahora nosotros no hemos pedido alianza con el PLD aparte de pedirla lo que le quiero decir ni la hemos gestionado ha habido cruce de conversación ni la hemos gestionado nosotros no hemos gestionado políticamente hablando eso no quita y eso no quita a ver Martínez decir que no iban a hacer ningún tipo de alianza con la fuerza tal vez tenía deseo y quizás puede ser que influido por lo que ha hecho lo que dijo el presidente según se dice de ese partido de que se le estaban yendo la gente quizás quiso hacer un corte un corte para evitar que la hemorragia se diera pero nosotros no tenemos que buscar gente en el PLD el PLD la gente nosotros estamos juramentando todos los días compañeros oiga lo que él dijo porque yo escuché y lo pusimos en contacto el domingo pasado él dijo lo siguiente no vamos a hacer ningún tipo de alianza con personas que se aliaron con el pasado que se aliaron contra el gobierno para maltratar y soyugar al pueblo dominicano y hacer que el PLD saliera del poder perdiera las elecciones dijo a ver Martínez bueno si él dijo eso él tendrá sus razones a la alianza de la fuerza del pueblo ahora bien yo quiero saber cuál fue el candidato de la fuerza del pueblo alcalde en Santiago que pueden decírmelo de la fuerza del pueblo fue a ver Martínez no el PLD no presentó candidatos no no la fuerza del pueblo yo sé por lo menos no sé si fue por línea o qué pero yo sé que muchos de nuestros compañeros de la fuerza del pueblo hicieron alianza con a ver Martínez para que fuera el candidato ¿es malagradecido? no no es malagradecido quizás tiene mala memoria pero no es malagradecido porque el agradecimiento en política son relativos eso es un problema de conveniencia y hay a ello usted ha participado en algunas conversaciones sobre posibilidades de alianza con gente del PLD no yo no estoy en una comisión hay una comisión que se está reuniendo a través de Peñagua aparte de las comisiones normalmente uno se encuentra siempre nos encontramos usted sabe que es lo que pasa con el PLD que fueron muchos años muchos años conviviendo juntos y somos amigos hemos sido compañeros no hemos tenido confrontación personal entonces es lógico que usted a una persona que le ha dedicado tanto tiempo de amistad y de camaradería usted se encuentre y tenga la ansiedad de poder estar siempre juntos pero las conversaciones se han dado entre miembros de la fuerza del pueblo y el partido de la liberación no entre Nércida y un compañero o entre Pedro y una compañera no institucionalmente pero se cerró totalmente esa posibilidad es que allá eso no se ha abierto ni se ha cerrado nosotros estamos trabajando hay personas que están viniendo seguirán viniendo y nosotros lo recibimos con mucho gusto con todos sus galones con todas sus medallas porque nosotros entendemos ¿cuál es la línea? que en el PLD con un rango se le respete ese rango en el partido hasta ahora ha sido así si es miembro del comité político y se va para llega como miembro del alto organismo inmediatamente eso tiene que decidir la dirección política y eso no es una facultad mía individualmente pero yo entiendo que el PLD como todos los partidos tiene mucha gente que pueden aportarle a este país entonces todo el que llegue que estén en la decisión de poder asumir la tarea de pagar esa deuda social que tenemos y de voltear un poco la torta como está ahora es bienvenido ¿cómo usted visualiza febrero? febrero para nosotros camino a mayo no, no eso es como el camino a Santiago a Santiago de Compostela usted va llega a un tramo se para ahí duerme ahí sigue caminando y usted llega a San Pedro llega a Santiago eso es el Santiago de Compostela en febrero ¿a dónde usted quiere dormir en febrero? a avanzar lo más que podamos lo más que podamos ahora estamos en cero y cuando salgamos vamos a caminar yo estoy segura que si usted camina usted llega ¿ustedes no tienen usted no tiene alcalde? sí, tenemos dos alcaldes tenemos Santo Domingo Norte y Cevico que es el juramento recientemente esos serían dos dos alcaldes entonces vamos a ver si después de mayo de febrero nosotros no quedamos con dos alcaldes entonces vamos a tener que preocuparnos pero eran más parece que se juramentaron con sí, pero eso es un proceso yo digo lo que había no, no se ha juramentado el PRM ha comprado casi todos los alcaldes que se le han ido al PLD no ha sido la fuerza del pueblo a la fuerza del pueblo vienen los que tienen conciencia política de que las cosas deben de cambiar hay otros que están resolviendo problemas personales y ese es su problema y esa es su decisión pero la mayoría de los PLD parece que estamos bajo en eso porque han emigrado poco 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 ¿cuántos tienen ustedes? no, nosotros tenemos dos personas no, no dos sí no, usted dice que vienen al partido lo que tienen conciencia y lo que parece que tenemos escasez no, yo digo de los síndicos de los alcaldes porque usted sabe que hay hay un movimiento a través de la liga municipal que ha sido denunciado usted ha visto todos los salarios que le pone a una serie de gente todas las ayudas que le dan para que los programas de obras públicas prosperen entonces con una usted con mucha insistencia y yo con poca resistencia lo más normal es que yo tenga que votar ese estrupo el pueblo tiene sus representantes también en la liga claro claro que tiene sus representantes porque tenemos regidores tenemos una serie de instrumentos pero lo que quiero decir es lo siguiente nosotros febrero nos ocupa porque sabemos que vamos a avanzar bueno muchísimas gracias Nelsida agradecemos a Nelsida Marmoleos miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo vamos señores a una pausa enseguida volvemos gracias